La manera informativa evoluciona, nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, 27 de abril del año 2016. Estamos en el día 118 del año. Hoy es día de Santa Cita. Le mandamos un saludo especial a todas las personas que lleven este nombre. Vámonos al resumen de noticias. Pulso Radio presenta su resumen de noticias. Reafirma Miguel Alonso Reyes compromisos por la seguridad en reunión regional de zona occidente. Yo sí regresaré a los municipios y comunidades, dice Julia Holguín. Pide regidor abono por más de 45 mil pesos. Movimiento Ciudadano reconoce que subió lista nominal a Amazon. Capacitan mujeres beneficiarias de créditos de inmujer. Celebran el Día del Niño en la Esplanada Municipal. Vámonos pues a las noticias que les hemos preparado para esta tarde calurosa en el sur de Zacatecas. Reafirma Miguel Alonso Reyes compromisos por la seguridad en reunión regional de zona occidente. Al participar en la reunión regional de seguridad zona occidente, el gobernador Miguel Alonso Reyes reafirmó su compromiso de procurar seguridad para Zacatecas y coordinarse con los otros estados para continuar arrojando resultados favorables en beneficio de la sociedad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, quien encabezó dicha reunión, aseveró que las acciones y estrategias coordinadas en materia de seguridad aplicadas en las entidades federativas han dado resultados favorables. Y así ha sido y seguirán siendo apoyadas por el Gobierno de la República. El titular de esta dependencia exhortó a los mandatarios de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, de Jalisco, Aristóteles, Sandoval Díaz, de Michoacán, Silvano, Aureoles, de Nayarit, Roberto Sandoval, de Querétaro, Francisco Domínguez y de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, a continuar con la estrecha colaboración que han mantenido con la Federación, con el propósito de abatir los índices delictivos en esta región y a su vez establecer medidas y programas de prevención para fortalecer la reconstrucción del tejido social. En las instalaciones del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Occidente, el secretario Osorio Chón, el Gabinete de Seguridad de los Gobernadores de la Región, analizaron las acciones que realiza cada entidad para fortalecer la tranquilidad y seguridad de la población demandada. Al reconocer el trabajo que realizan los ejecutivos estatales, el encargado de Política Interior del País destacó la estrecha coordinación que mantienen con el Gabinete de Seguridad para atender las necesidades de los habitantes en la zona occidental del país. Destacó que aún con los avances que se presentan en la zona, es necesario continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad y recuperar los espacios públicos para los ciudadanos. Acompañados por los secretarios de Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, Cepeda y de Marina Almirante Francisco Vidal, Soberón Sanz, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Salas, el secretario general del CISEN, Miguel Robles, y el secretario de Gobernación subrayó que a través de la cooperación de los tres niveles de gobierno se fortalecen las instituciones y brindan a los mexicanos un estado de bienestar. El Centro Regional de Fusión de Inteligencia Occidente, se coordinan los esfuerzos de las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República con el propósito de recabar información que contribuya a reducir los diversos delitos que se cometen en esta región. Yo sí seguiré, sí regresaré a los municipios y comunidades, dice Julia Holguín. Jalpa. Una de las principales quejas y reclamos que externan los ciudadanos a quienes hoy buscan un cargo público es que cuando buscan el voto van a los lugares más recónditos en busca de un ciudadano que otorgue confianza al candidato. Sin embargo, una vez que llegan al puesto, al puesto deseado, se olvidan del pueblo. Ante lo anteriormente expuesto, Julia Holguín, candidata a la Diputación Local por el Distrito Nº 13º, representante de la coalición Zacatecas I, expresó Mi compromiso con mi gente de Joaquín Amaro, Tabasco, Guanusco, Jalpa, Nochistlán y Apulco es volver. Volver no sólo a sus cabeceras municipales, sino a sus comunidades. En este sentido, señaló, en las comunidades nos han presentado las necesidades más sentidas que debes de contar con el agua potable hasta tener mejores escuelas, mejores servicios de salud, mejores caminos. Todas esas son necesidades que son una gestión activa y una correcta aplicación de los recursos que se pueden ir subsanando. Por ello, mi compromiso en primera instancia es realizar una gestión fuerte, comprometida con toda mi gente, toda esa gente que ha abierto las puertas de sus hogares y de sus vidas. En mi segundo compromiso, también una promesa que será cumplida, regresaré a las comunidades, a mis municipios, tratando siempre de llevar conmigo la solución a la problemática que haya sido expuesta a mi persona. Para finalizar, dijo, hoy pido su confianza, su apoyo, para que el próximo 5 de junio su servidora pueda llegar a la legislatura local y desde ahí impulsar iniciativas que den solución a las carencias y necesidades que tienen en sus hogares, en sus escuelas, en sus vidas, y por eso hoy pido su apoyo para que junto con ustedes hagamos que esto suceda. Pide regidora bono de 45 mil pesos. Jalpa. Para el próximo fin de trienio, todos los trabajadores del ayuntamiento tendrán un bono de 3 mil pesos. Pese a ello, la regidora panista Esmeralda Delgado pidió al Cabildo la autorización de un bono para los ediles de 45 mil pesos. La petición de la edil panista fue rechazada por el resto de sus compañeros, al considerar que sería una medida irresponsable dada las condiciones financieras de la Administración. Cabe mencionar que Esmeralda Delgado es de las regidoras más faltistas a las secciones de Cabildo, pues en lo que va de la Administración Municipal acumula 20 faltas a secciones a Cabildo tanto ordinarias como extraordinarias. Además, durante su gestión, una de sus banderas políticas ha sido evitar gastos innecesarios y cuidar el uso de los recursos públicos. En enero pasado, la petición de Delgado de la Rosa se sometió a votación de los integrantes del Cabildo, salvo el priista Anacleto Mauricio Hernández, votó a favor de la iniciativa de su compañero ante la discusión de la iniciativa. Esmeralda Delgado argumentó que para qué quemarse con un bono de 3 mil pesos, puesto, pues, en todo caso, a los regidores se debería dar un bono de 15 mil pesos por año de Administración y recibir un total de 45 mil pesos. El bono de fin de trienio de 3 mil pesos se otorgó a todos los trabajadores, tanto directivos como regidores, a excepción del presidente y del síndico municipal. Aunque todos los ediles rechazaron la propuesta, ninguno declinó al pago, solo el edilpanista Lorenzo Rubio Ponce rechazó aceptar el bono de fin de gestión. Por su parte, el edilpanista Nayeli Vira Montes Vargas reprochó al alcalde que si la asignación del bono tenía fines políticos de cara a los comicios de este año. Bueno, Movimiento Ciudadano reconoce que subió lista nominal a Amazon. Ciudad de México Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano, explicó que su partido contrató con Amazon Web Service un hots para regular la lista nominal de 2015, mismo que contaba con candados para salvaguardar la información y la privacidad del sitio. Pero a pesar de las medidas de seguridad, el lugar sufrió un ataque cibernético por parte de los hackers que lograron romper los candados e ingresar al HOTS. En conferencia de prensa en el INE aseguró que la información nunca estuvo a la venta, no se comercializó ni se dio mal uso, aseguró que tampoco fue pública. El líder del Movimiento Ciudadano informó que interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable del ataque cibernético y aseguró que están del lado del INE para encontrar y sancionar a los hackers que rompieron los candados. Bueno, esta es una nota regional, capacitan mujeres beneficiarios de crédito de InMujer. Jalpa, en el auditorio de la Casa de la Cultura se realizó la capacitación como promocionar eficientemente su producto o servicio a cargo del ingeniero Juan Antonio Juárez Valdés de la Nacional Financiera en coordinación con la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Economía y el Instituto de la Mujer. En la capacitación se dio participación también a todas las personas emprendedoras del municipio como artesanos, personas que elaboran productos, pequeños comerciantes de diferentes productos entre otros. Esto es lo que expresó para este medio el ingeniero Juan Antonio Juárez. Sí, señor Ingeniero Antonio Juárez, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Tienen un evento muy bien, gracias. Un evento hoy aquí en la Casa de la Cultura de Jalpa. Sí, es correcto, el día de hoy vamos a impartir el curso de Mercadotecnia para Pymes, es un curso con el objetivo de apoyar las ventas de los negocios locales, de que los emprendedores se den una idea más clara de lo que van a hacer, es un curso muy dirigido a la publicidad, tenemos grandes problemas a la hora de insertar una publicidad efectiva en lo que es la microempresa mexicana, venimos a cambiar su cultura empresarial y pues es prácticamente ese es el objetivo. ¿Es un evento en varios municipios? Sí, de hecho tenemos ahorita cobertura alrededor de 30 municipios a nivel estatal, la única realidad y el único objetivo es fomentar una nueva cultura empresarial, ¿por qué? por una sencilla razón, la gente se quedó atrapada en tenemos un changarro, tenemos un negocillo y pues no, realmente ahorita ya lo que tienen que hacer es manejar su negocio como una empresa, ya que la conformación de la economía nacional es prácticamente de microempresas, de personas emprendedoras y que pues tienen la necesidad de llevar un ingreso mejor a casa y pues se les van a dar las herramientas. ¿Está integrado al Instituto de la Mujer o es abierto a todas las personas? Bueno, de hecho el Instituto de la Mujer es quien convoca, pero cualquier persona puede venir siempre y cuando tenga el perfil de ser emprendedor, tenemos emprendedores, tenemos empresarios y tenemos curiosos, también los curiosos no sirven porque igual y se desengañan de una vez o a veces uno es agente de cambio, es una curiosidad que tienen, llegan y dicen de aquí soy, sí, la verdad es que nos ha tocado, bueno, a mí me ha tocado solamente del primer caso, de que llegan y dicen esto es lo que quería, esto es lo que quiero ser, quiero emprender, quiero ser mi patrón, quiero poner una empresa, de lo segundo no he tenido el caso de que se desanimen, igualmente les digo algo que muy bien, en la entrevista que confiriera el ingeniero encargado de esta plática, el evento también en este evento se hizo presente la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Erika del Carmen Ornelas y la licenciada Adriana Muñoz Contreras del Servicio Nacional del Empleo, celebran el Día del Niño en la Esplanada Municipal, Jalpa, Este año la celebración del Día del Niño sale de la Plaza de Toros Rodríguez Elías como se estaba haciendo de costumbre y se realizará en la Esplanada de la Presidencia Municipal con un esquema diferente. En entrevista con la Presidenta del Sistema Municipal la ciudadana María del Carmen Cárdenas González señaló que este año se está invitando a todos los niños para que asistan el próximo sábado 30 de abril a partir de las 4 de la tarde la programación especial que se ha presentado se ha preparado para celebrar el Día de los Niños podrán disfrutar de juegos mecánicos de rifas de 20 tablets de 21 bicicletas dos funciones del show de Frozen a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde estará un show de payasos es un payaso que se llama Fosforito quien traerá diversión juegos y regalos para todos los niños después está la información que pasa el Sistema Municipal DIT invitando a todos los niños del municipio para que se hagan presentes en la esplanada municipal el próximo sábado hasta aquí pues las noticias las notas que hemos preparado para ustedes en esta tarde de 27 de abril les agradecemos su sintonía en los controles Jesús Esparza y quien les habla Luis Fernando Bedoya una feliz tarde www.pulsodelsur.com presentó Pulso Noticias Ahora ya estás informado Pulso Noticias Síguenos Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región Pulso Noticias Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com ¡Gracias!